Bueno, la verdad es que al principio, cuando tú te inicias, hace 40 años, pues imagínate, eres joven, ¿no? Yo empecé cerca de los 11 años y en principio te motiva porque era una tradición dentro de la familia. Es cierto que cuando tú ya empiezas a empezar a vivir el mundo cristiano, pues lo que realmente empiezas a conocer que hay detrás de unos pasos que salen a la calle y empiezo a meterme en el mundo cristiano, empiezo ya a tener fe y empiezo a conocer ya lo que realmente esto es y tiene detrás fondo. Empiezo a vivir mi fe y lógicamente pues cuando empiezo a apreciar que realmente el sentido que tiene una hermandad no solamente salir a la calle, la hermandad tiene mucho más y la hermandad tiene el ser cristiano, el creer en Dios y creer en Dios porque realmente el amor que Dios nos tiene a nosotros es lo más importante que realmente tiene un cristiano. Bueno, la verdad es que los que vivimos en este mundo, en las cofradías, solemos ser un grupo que siempre nos buscan mucha gente para intentar formar otras cosas, ¿no? Yo en aquel entonces ya había pasado por otras hermandades y me llamaron un grupo de conocidos que vivíamos dentro de ese mundo para intentar llevar este proyecto a cabo y la verdad es que cuando me vi rodeado de gente con la experiencia que tenía pues la verdad es que me motivé mucho en seguir con este proyecto adelante porque a su vez tenía gente también que estaba muy capacitada a poder sacar eso adelante, pero dicho sea de paso. Nosotros fuimos los que lo iniciamos, pero un montón de gente que ha pasado por aquí tiene incluso más valor y más palía que nosotros para poder tener lo que tenemos en la calle. Bueno, la hermandad de la Santa Cena es la pura eucaristía, es la eucaristía que estamos viviendo domingo a domingo cada uno de los cristianos con la importancia que eso tiene, ¿no? Ten en cuenta que la Santa Cena es uno del misterio más importante que hay dentro de la Semana Santa donde realmente todo lo que ocurre dentro de la Santa Cena lo intentamos llevar a cabo dentro de cada domingo y cómo no, compartir el pan y el vino cada domingo estando con Jesús, pues imagínate, es una continuación de la Santa Cena. Bueno, yo creo que la hermandad de cada una hace lo que puede, ¿vale? Yo no voy a poner en duda lo que cada hermandad hace ni lo que aquí hemos estado haciendo durante muchos años. Es cierto que la formación cuesta mucho trabajo, de que la gente aprecie lo que realmente queremos, el mensaje que queremos hacerle llegar y muchas veces pues nosotros mismos somos los que nos venimos abajo, nos desanimamos y un poco porque no le prestamos la atención que teníamos que prestar. Posiblemente, posiblemente habría que crear un programa generalizado con el ánimo de que podamos seguir ese proyecto año tras año sin abandonar y teniendo lo que es un itinerario general para todas. Que tenga que partir desde una hermandad, que tenga que partir desde la ocupación de confraría. Pero entiendo que ese programa es necesario porque también en las hermandades nosotros, que pertenecemos a la localidad de formación, cambiamos cada tres años porque las ternas van cambiando. Quiere decir que cada vez que una persona cambia, también viene con una idea diferente. Quizás si hubiera un programa, sería una continuación del programa. Posiblemente eso sea lo que nos pueda beneficiar independientemente de que sabemos que el tema de formación tiene su trabajo y tiene su particularidad. Bueno, yo creo que no hay recomendación que haya que hacerle. Posiblemente esta cuarema la vivamos de forma distinta. Como bien sabes, la cuarema es renovación, transformación, compromiso. Y qué mejor momento de que ahora, que por circunstancias de la pandemia, estamos tranquilos, hemos tenido que pegar un frenazo, no podemos ir con la vida que llevamos. Posiblemente, como es a nivel particular, estemos más tranquilos, como para pensar en todo ese tipo de cosas que tenemos que hacer dentro de la cuarema. Y como es algo particular que te hace a ti mismo, creo que nos va a venir muy bien tener este tiempo de tranquilidad, como para renovarnos con tranquilidad y mejor que otros años que estamos con mucho ruido de promedio.